Para mí, Diego López me gusta más como portero que Iker Casillas, es simple, no tengo ningún problema personal, no es ninguna decisión con el objetivo de perjudicar a alguien, me gusta más. Vosotros hablan de Pedro León, parece que estás hablando de Zidane o de Maradona, Pedro León es un ótimo jugador, pero un jugador que dos días atrás jugaba en el Getafe, no ha sido convocado un partido, parece que estás hablando de Zidane o de Maradona, o de Stefano, estás hablando de Pedro León. Los clubes fichan a sus entrenadores y pagan a sus entrenadores también para intentar solucionar los problemas, y es lo que estoy haciendo yo. Tú si no tienes perro para ir contigo a cazar, si tienes un gato, va con el gato, pero solo no puedes ir, y es un poco así. Tenemos un atacante que es Benzema, si Benzema juega no tenemos atacante banquillo, si Benzema juega, si Benzema no juega, tenemos un banquillo, pero tenemos que cambiar de sistema. La Liga tristes, estábamos tristes, y como estábamos tristes no hemos estado a tope, y hemos perdido puntos en primera fase de la Liga cuando no deberíamos haber perdido. Con mis jugadores, a los que les gusta ser tratados todos por igual, y a los que les gusta un entrenador que ha decidido por su cabeza, no he tenido nunca ningún problema. Los problemas existen cuando alguno piensa que está por encima de todo el resto, y con ese sí, obviamente que existen problemas.